Los Quiero Sé, sé, sé que volverás Aunque pase todo el tiempo tú volverás Yo sabré esperar Aunque pase todito el tiempo sabré esperar Me busco sin haber visto a tu corazón Porque me hace a mí como aroma de flor Estás hecho para mí sin explicación Mi vida no tiene sentido sin tu calor De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada Saliste tú De la nada saliste tú Y eres parte de mi alma De la nada saliste tú Y me amarás De la nada saliste tú Y eres parte de mi alma De la nada saliste tú Y me amarás 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 Patroncito Que suene Mi tambor ¿Quieres cumbia o estoma cumbia? No sé, no sé, no sé que volverás Aunque pase todo el tiempo tú volverás Yo sabré esperar Aunque pase todo el tiempo sabré esperar Me busco sin haber visto a tu corazón Tu amor viene hacia mí como aroma de flor Estás hecha para mí sin explicación Mi vida no tiene sentido sin tu calor De la nada, de la nada, de la nada Saliste tú De la nada saliste tú y eres parte de mi alma De la nada saliste tú y me amarás De la nada saliste tú y eres parte de mi alma De la nada saliste tú y me amarás 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Gracias.